les habla jesús angulo director y editor de tv para cuba complaciendo a aquellos que me han pedido que con los artículos que escribo hagan lo mismo que con mi programa interce en wlrn tv 17 los domingos a las 6 de la tarde que los ponga en youtube que les gusta más verlos y escucharlos que leer sigo con mi hipótesis de que muy pronto habrá en cuba elecciones pluripartidistas de acuerdo con el artículo que escribí hace unos días y que podrán ver y escuchar al final finalizar este artículo en este me baso en un nuevo disidente que encontré en mi recorrido por la internet haciendo mis búsquedas me dio por averiguar qué estaba sucediendo con otro recién llegado eliezer ávila y me encontré que ha sido prácticamente anulado después de la llegada de los nuevos disidentes entre los cuales la más destacada es la señora joani sánchez este joven que en su momento cuando se enfrentó al que fue presidente de la asamblea nacional del poder popular ricardo alarcón se convirtió en un héroe para el exilio hoy apenas se habla de él a pesar de que ha recorrido una gran cantidad de países desde que salió el 4 de febrero de cuba como son suecia alemania república checa españa polonia y seguramente pasará por el jordan de miami en mi búsqueda leyendo diferentes artículos que se han escrito sobre él encontré los siguientes detalles que al igual que en mi artículo anterior me crean dudas dudas que quiero compartirlas con ustedes para que me las aclaren por ejemplo el joven eliezer ávila según leí estaba sin trabajo no estaba escribiendo para ningún periódico europeo que le haya estado pagando ni ha recibido dinero en premios por su trabajo en cuba y mucho menos la zip le ha estado pasando una mensualidad entonces quién le está pagando este costoso viaje también me quería la tarea de conocer cómo y por qué fue el enfrentamiento con alarcón y me encontré que el joven eliezer ávila el gobierno cubano le permitió tener esta discusión con uno de sus más prominentes funcionarios en aquel entonces y ponerlo en ridículo ante el mundo y aliezer no le pasó nada sólo quitarle el trabajo otro ejemplo de inmunidad para otro disidente también encontré que eliezer había dicho que deseaba viajar a bolivia para visitar el lugar donde cayó el che Guevara y hablaba de perfeccionar el socialismo sin embargo tres años después lo encontramos paseando y viviendo en los países donde practican el sistema de libre empresa y la economía de mercado por último hoy me tropecé con la publicación titulada diario de cuba con un artículo de eliezer ávila donde este anuncia una nueva organización somos más que buscará negociar escuchen bien esta organización nueva de eliezer ávila somos más buscará negociar con el actual gobierno sobre el futuro de cuba son unas cuantas las críticas que recibí por mi artículo sobre muy pronto elecciones pluripartidistas en cuba yo me pregunto en esta apertura del reymen castro comunista permitiendo que sus grandes enemigos hayan salido de cuba con el fin de atacarle sin misericordia parte de un gran plan que ni siquiera estos disidentes conocen preparado entre cuba y una potencia extranjera con el fin de crear una opinión mundial favorable a cuba por los cambios que éste está haciendo hacia la democracia que su gobierno querrá imponer cuando se produzcan el derrumbe total e inevitable de su economía y la desaparición de los que en su momento serán acusados de responsables llevarán los nuevos gobernantes a cuba a un reymen de pluripartidismo populista integrado al socialismo del siglo 21 para eternizarse en el poder critiquenme todo lo que quieran pero al igual que lo hice ayer en cuba hoy lo hago aquí amparado en la democracia de estados unidos de américa a continuación tal como les prometí al principio le voy a dar lectura al artículo que me ha traído críticas y elodios y digo esto porque si no les leo este artículo no entienden el que acabo de leer que por supuesto lo escribí a posterior muy pronto elecciones pluripartidistas en cuba decía ese artículo el gran éxito obtenido en venezuela ecuador bolivia nicaragua por sus respectivos gobernantes mediante el uso del populismo democrático también conocido como el socialismo del siglo 21 como instrumento para llegar al poder en sus respectivos países nos hace pensar que el concepto que se ha tenido sobre el sistema democrático tradicional está dejando de ser efectivo contra esta nueva modalidad o mezcla de todo lo bueno que ofrece la democracia con todo lo malo que acarrea el comunismo el totalitarismo y el absolutismo este preámblo tiene como objetivo el justificar el título de nuestro artículo el rey mencastro comunista imperante en nuestra patria ha venido dando una serie de pasos políticos para cambiar la imagen en el mundo de los satánicos que ha sido el mismo por más de 50 años habiendo comenzado con la apuesta en libertad condicional de los presos políticos de la famosa primavera negra el cambiar los fusilamientos y las largas condenas por represalias públicas a cargos de las brigadas de respuesta rápida posteriormente las reformas en las leyes de inmigración con relación a los que quieren abandonar el país que resultaron en la entrega de pasaportes y permiso para salir fuera de éste a destacadas mujeres disidentes dentro de cuba como son berta soler rosa maría payá y joanis sánchez las cuales están realizando un costosísimo viaje independientemente una de la otra por madrid europa ginebra suiza la onu el senado de eeuu brasil méxico y nuevamente este país sin importarle al régimen lo que las mismas puedan decir contra éste lo que demuestra su control absoluto del pueblo cubano de los de los opositores y disidentes mediante el uso del terror interno tumbarán estas medidas al régimen no lo fortalecen en su objetivo de que se están realizando cambios positivos a favor de los derechos civiles cambios que oportunamente terminarán en un llamado a elecciones locales y generales amañadas y similares a la de los países que integran el socialismo del siglo 21 éstas se realizarán en un corto plazo de tiempo que pudiera ser de un año ellos irían a las mismas con iguales máquinas electorales usadas por chávez y compañía la organización perfecta de un partido comunista una oposición que lo mismo da que concurra con 50 partidos como se asisten con uno solo ya que lo que interesa al régimen es legalizar su situación ante los ojos del mundo que le quiten el embargo y que los desesperados y ambiciosos inversionistas en el exterior trasladen parte de su fortuna para el desarrollo económico de cuba e igual que el de china comunista ofrecerán a estos trabajadores baratos para poder competir en el mercado mundial y aquí paz y en el cielo gloria hasta la próxima les habló jesús amuro